Porque los problemas internos que tú tienes con un partido, con una entidad o lo que sea, eso tú tienes que hablarlo en privado, llegar a un consenso. Tú nunca has visto a Leonel ni a Danilo, por más que se odien, ni van a decir que matándose, ellos estando en el mismo partido. Tú nunca has visto eso. Eso es un código de la política. Y yo me sorprendo porque supuestamente Roque es un tipo que viene de la época de Balaguer, que hizo política para Balaguer. Pero lo que creo que sabe de política, yo lo sé de astronauta. Bueno, y pudieron ver a Yadira Marte dándole unos ramplimazos al cobrador, a Roque Espaillat, que tiene unos días difíciles. Como dice la película aquella de Tony Scott, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Días de trueno. Días difíciles. Bueno, algunas consideraciones sobre lo que dice Yadira Marte. Como bien ustedes saben, Yadira Marte fue compañera de boleta al principio del cobrador en el Partido Social Cristiano. Pero toda vez que el Partido Social Cristiano decide pactar cargos congresuales con el gobierno, pasa a apoyar luego las aspiraciones del mismo presidente Luis Abinader. Y se va, por supuesto, se va del partido Roque Espaillat y busca casa. Consigue plaza en el partido de la Esperanza Democrática, partido de Esperanza Democrática de Ramfis Domínguez Trujillo, y se queda Yadira Marte fuera de esa ecuación, porque parece que la negociación fue, mira, tú candidato a presidencial, pero de los míos quiero que el vicepresidente sea Ernesto Fadul, el doctor Fadul. Entonces, nada, Yadira ha dicho varias cosas, ha criticado a Roque Espaillat. Roque Espaillat no ha querido hablar de ello. De hecho, aquí en La Quinta Pata le preguntamos sobre el tema de Yadira Marte. Él dijo, no, yo no quiero hablar del tema de Yadira Marte porque soy un caballero, no quiero hablar de ese tema. Mira, pero cuidado porque estás diciendo que la salida de Yadira Marte del panorama fue una petición de Ramfis Trujillo. Digo, parece. Pero la narrativa que quedó fue que ella renunció, no quiso estar como vice del cobrador porque estaban en el partido de Trujillo. O sea, como que fue una iniciativa de ella. Sí, sí, la narrativa de ella fue esa. Pero parece que la intención fue todo el tiempo que fuera el vicepresidente, el doctor Fadul. Esa es la narrativa de Yadira Marte. Yo la respeto. Yo estoy diciendo versiones que tengo. Pero está bien, no importa. No importa. El tema es que Yadira Marte ha dicho una serie de cosas que me llaman mucho la atención. Más allá de la altisonancia y hasta lo, verdad, lo sardónico, lo irónico que puede hacer cuando ella dice que lo que sabe de política el doctor Roque Spayat lo sabe ella de astronauta. Pues creo que se explica por sí solo. Yo pienso, estimada Yadira Marte, que precisamente por eso ha calado Roque Spayat en la gente. Él no es un político tradicional. De hecho, creo que él no hace gala de decir yo soy el político, yo sé de política, ta, 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 ta. O sea, no se maneja con ese nivel de pragmatismo que muchos criticamos de los políticos. Cuando hablamos de pragmatismo es hasta de ese juego de hipocresía, ¿verdad?, con la que se venden los políticos. Y realmente por eso le ha gustado a muchas personas el accionar de Roque Spayat. O sea que no le veo, no veo mucho, no lo veo mal. Particularmente no lo veo mal. Y me parece un poco contradictorio con su trayectoria porque usted ha criticado, de hecho, en numerosas ocasiones, a los políticos, al sistema, ¿verdad?, a la corrupción, a cómo se dan las cosas. Y muchas veces obedecen al pragmatismo de los políticos dominicanos, precisamente. Pragmatismo que de alguna manera usted reconoce cuando dice que fue hábil Ramfis Domínguez Trujillo en aquel audio donde estaba diciendo que lo de Roque Spayat en el momento de su discurso y decir que, ¿verdad?, Roque Spayat, que hay una trama a lo interno contra sus aspiraciones, que él dice, no, no, eso es estrategia. Como una estrategia del mismo Roque comunicacional, que eso no es cierto, que voten por nosotros. Usted dijo, no, eso está bien. ¿Por qué? Porque él necesitaba el uno punto y pico por ciento para mantener personería jurídica del partido y todo eso. Y creo que una diputación de Ultramar me parece que le toca. Entonces, esas cosas usted las critica, ya dirá Marte, y de alguna manera las está refrendando. Criticando también que Roque Spayat haya dicho eso antes de las elecciones. Pero si precisamente eso a mí personalmente hasta me motivó a votar por él, porque lo dijo antes de las elecciones, no lo dijo después, como hace la mayoría de los políticos dominicanos cuando pierden las elecciones, que empiezan a decir una serie de cosas, una serie de denuncias, una serie de vainas que van a, que ganan, y le hicieron esto, me hicieron aquello, y nunca reconocen los resultados, nunca nada. Roque Spayat lo hizo antes y dijo, yo voy a las elecciones casi por dignidad y voy como un general sin tropa. Yo voy para allá solo ahí. Yo voy a mi Waterloo, pero muero con las botas puestas. Y aún así sacó un 1.5%, 1.30 y algo. Entonces, me parece un poco contradictorio eso de su parte con su accionar y a dir a Marte. Y mira que a mí me gusta cómo ella comunica. Yo creo que es muy disruptiva, llama muchísimo la atención. Yo recuerdo... Desde la cama. Desde la cama, sí. No sé si ella está convalesciente. A lo mejor tiene algo, alguna... Ah, sí. No sé si está convalesciente, porque me llamó la atención que lo hiciera desde la cama. Pero no importa de dónde lo haga. Yadir a Marte llama mucho la atención. Es muy disruptiva, es muy auténtica. Y me gusta cómo comunica. A mí me gusta mucho eso. Me gusta su performance, es muy bueno. Entonces, me parece un poco, tú sabes, contradictorio. Entonces, ahí mismo, como vemos, se despacha diciendo luego que... Yo lo dije, se lo dije a él, que... Que Ranfí y Dominguez Trujillo no es fácil. Es medio trapalero. Yo estoy suavizando. Ustedes vieron cómo fue que dijo. Entonces... El video es largo. Nosotros pusimos un fragmento. Claro, pusimos un fragmento. Pero ella... Ah, bueno, usted no lo vio ahí. Pero ella lo dijo, señores. Que Ranfí y Dominguez Trujillo es medio trapalero. Eso fue exacto. Eso fue en la última parte. Entonces, yo de verdad, ahí no estoy de acuerdo con Yadira Marte. Creo que hay otras cosas. Creo que hay muchas cosas que se puede criticar, quizás hasta de la propuesta política de Roque Espallá. Cosas con las que usted no está de acuerdo. Yo te voy a decir algo. A Yadira, creo que lo que le queda es también armarse un proyecto político. ¿Por qué no? ¿Armar otra? ¿Armar una alternativa? Para que sume adeptos también. ¿Por qué no? Porque ella está negada. Con Roque Espallá, no creo... Como ella habla, y con Roque Espallá no va a haber reconciliación. También dijo que ella habló con el... Parece con un asesor que tiene Roque Espallá, que se llama Melvin. No le conozco, no sé cuál Melvin es. Y ella le fue contando eso. Mira, no, que él no sabe de política, que él quiere la cosa ya, que es muy apresurado. Bueno, es lamentable que este tipo de iniciativas se afecten por esas divisiones, esas diferencias personales. Claro. Porque esto solamente le conviene al sistema de partido tradicional. Claro. Que ve cómo estas opciones que pudieran representarle una amenaza, pues, se aniquilan antes de nacer entre ellos mismos. Ha pasado muchísimo esto aquí. Con la izquierda siempre ha sido lo mismo. Uy. Esas divisiones, diferencias entre ellos, no se ponen de acuerdo. Por eso nunca pueden hacer un frente realmente importante. Y esa dupla era interesante, Roque y Yadira, ¿no? Esa dupla para mí era mucho mejor que esa con el doctor Fadul, que no cuajó para nada. No solamente no cuajó, sino que no hicieron campaña prácticamente juntos. Hicieron muy pocas cosas, nivel de actos y eso. Sí, y esas declaraciones de Yadira lo que revelan es que esos problemas venían desde muy antes. O sea, no creo que el problema fue el asunto de que Roque se fue con Ramfi. Ahí tenían problemas. O sea, eso no iba para ningún lado. Aún ellos se quedaran en el partido que estaban, aún no hubiesen hecho esos tratos, iban a tener problemas. Y se evidencia con esa actitud de Yadira hacia Roque. Esas declaraciones, como tú dices, reclamándole a Roque que no actuó como los políticos tradicionales. Y yo pienso que Roque, antes de dar esas declaraciones, él tomó una decisión antes de eso. Yo lo pienso que sí, Roque no va a durar en ese partido, Roque se va de ese partido. Y pienso que ya el plan estaba armado. ¿Qué iba a suceder si él se callaba? ¿Qué iba a suceder? Yo pienso que iba a suceder que el 1.3 que sacó no iba a ser, iba a ser menos. Si él se callaba y dejaba que la conspiración siguiera su curso. No, alertó. Y yo creo que eso, más que afectar, le ayudó. Le ayuda, yo creo que las dos cosas, Maracayo, como que te da y te quita. Porque, tú sabes que ayer yo estaba abordando un Uber. Y estamos hablando de elecciones, Maracayo. Precisamente, yo le estaba preguntando, mira, el presidente, ¿y por qué hay un tapón aquí por la...? No sabe que por ese cuadrante de la Lincoln, por esa zona, vive el presidente. Yo no, aquí vive el presidente por ahí. Por eso es que este tapón. Y el tipo me dice, diablo, presidente, ya tú sabes lo maldijo, dijo de todo. Y entonces hablamos de elecciones. ¿Usted votó? Yo sí, yo voté. ¿Y por qué no usted votó? Yo le dije, bueno, mira, yo, ahí, para ver qué pasa, voté por el cobrador. Y él me dice, diablo, yo iba a votar por el cobrador, pero como él habló de que le llamaron un lío, una vaina del partido de Ramfi, yo no voté. No voté por él, voté por Leónel, me dijo. Y yo le dije, ¿verdad? Sí, por eso no voté. O sea, lo que quiero decirte, le sumó, pero también le restó. Él le pasó lo mismo, él también le restó votos. Ahora bien, hasta sí me parece un acto de valentía. Porque él dice, aunque yo pierda adeptos, aunque yo pierda adeptos, yo voy para allá y lo digo. Lo digo. Y no es solamente que hablo el problema, no, que es Abinader que me está jodiendo. Sí, me está jodiendo Abinader, pero aquí se está armando la conspiración. Aquí, desde aquí se está armando. Y no es mejor forma de decirlo que antes de las elecciones. Porque tú sabes qué pasa, Yadira. Si él lo hubiera dicho ayer, lo hubiera dicho martes, lo hubiera dicho lunes, mírame, hermano, no hay forma, no hay forma de quitarle complicidad a Roque con ese resultado. No hay forma de quitarle la complicidad. Y ahí sí es verdad que uno lo veía como un hombre que es un vendido del gobierno. Que le hizo un favor. Entonces, a mí me parece todo lo contrario. Además, iba a ser una muestra también de pataleo. Pataleo más. Pataleo más. Esa vaina, uno está jarto de esa vaina, por la calle, uno está jarto de eso. Pero lo importante es que Roque Espaya, sí, o sea, salga de ese partido. No veo la razón por la cual esté allí, ya con una denuncia tan grave como esa, acusando directamente al presidente de ese partido. Y nos quedan tres años y pico, cuatro años. Yo creo que Roque Espaya, la población le demostró la suficiente confianza como para que él, en este tiempo que queda, pueda armar su partido y pueda legalizarse y pueda presentarse ya como candidato de su partido para las próximas elecciones, trabajando duro desde ahora. Esperemos que no nos haga como Guillermo Moreno, ¿verdad? Bueno, que solamente aparecía en los tiempos electorales. Creo que Roque Espaya tiene mucho trabajo y ve una gran oportunidad en Roque Espaya ahora porque lo que viene, señores, es fuerte. Es muy duro lo que viene y creo que sí, que Roque Espaya es el hombre que puede canalizar y puede mover a ese 46% de personas que no votaron. Claro, eso es, y movilizar esa parte de la juventud que no fue a votar porque obviamente dentro de ese alto porcentaje de abstención hay muchos jóvenes que no fueron a votar, que no les interesa, que no hablan el lenguaje de la política, que no lo entienden pero tampoco les interesa entender. No entienden, tú sabes, no les importa eso, no les importa eso. Que está cerca, o sea, esto está cerca de la ilegitimidad, como bien hablábamos tú y yo, Maracayo. Ahí hay por lo menos un cuánto, un 46% de abstención. No, 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 es una locura, una locura. Para el presidente, para uno de los presidentes más populares del mundo, de América Latina. ¿Estás después de Bukele? ¿Bukele es el más popular del mundo? Imagínate tú. No, no me jodas tú. Bueno, estás, es que tú, oye eso, caco con caco con Manuel López Obrador. No, en la última, en la última medición, según José de la Luz, se superó a Manuel, a Manuel López Obrador. No. O sea, entonces, vamos, qué popularidad es esa de un presidente que hay un 46% de personas que prefieren quedarse en su casa y no votar. Qué locura, mano, qué locura, mano. Bueno, pero yo entiendo que sí, señores. Yadira Marte, creo que ahí debes de revisar lo que dijiste. Me parece que ya si hay alguna forma, no solamente de atacar a Roque Espaillat, sino de atacar lo que dice, lo que propone, ya ahí sí entonces podríamos hablar de cosas más interesantes. Ahí sí, si hay algo sistémico de su propuesta que no te parece interesante o que no te parece que es relevante y que hay que enriquecerlo y que falla, pues ahí sí, ahí sí podemos entonces entablar un diálogo todavía más interesante. ¿Por qué hay entonces lo que nos quedamos como en el dime y direte? Bueno, dime y direte no, el ataque de un lado, porque el cobrador no se ha referido a tu persona, ¿no? Sobre lo que pasó, no se ha referido a eso. Lo que sí quiero decirle a esas personas que confiaron, me incluyo en el cobrador y que votaron por él, es que, señores, hay que ser crítico con el cobrador, ¿ah? Hay que ser bastante crítico. No podemos actuar como actúan... De acuerdo contigo. Los demás con sus candidatos, es crítico totalmente. Así como él es crítico, así como él es frontal y no tiene una cercanía al poder, o sea, no es tímido con el poder, le hablo las cosas claras, hay que hablarle las cosas claras a él también cuando lo veamos que vaya tomando otro rumbo. Tiene cuatro años por trabajar, yo le exhorto al cobrador que siga con la coherencia de no negociar, de no negociar con ninguno de ellos. Miren lo que le pasó a Opción Democrática. Opción Democrática, José Horacio perdió la diputación, ya no tienen nada. Perdió. El partido sacó una pírrica votación, 20.000 personas. Y yo creo que le afectó mucho a Opción Democrática ese pacto que hizo con Leonel Fernández. No debió hacer eso, debió seguir trabajando. Las cosas no se consiguen de ahora para mañana, es trabajando. Aquí nosotros tenemos integrado, después de la dictadura de Trujillo, cuántos años han pasado. Esto no, estamos claros, esto no es de la noche a la mañana. Esto hay que trabajar, trabajar, ignorar al sector tradicional político, ignorarlo. Como ese discurso fuerte, contundente del cobrador, que espero que se mantenga de aquí a cuatro años. Que no se vea atentado a negociar, porque el objetivo justifica las acciones. No, 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 que fue la misma prédica que Opción Democrática quiso implantar. No, no, negociamos con Leonel porque no encontrábamos candidatos y la estructura para aprovechar la estructura del partido de Leonel Fernández. Pero eso no iba a influir en nuestra visión del gobierno. No, eso es mentira. Eso es mentira. Cuando pactas con estos tipos, estás vendiendo tu alma al diablo. Y ahí está, ahí está la prueba. Opción Democrática quedó en nada. Venía, venía desde el 2020, alcanzaron, alcanzaron una posición sin negociar con nadie. Prácticamente, y mira ahora lo que pasó. Bueno, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tú puedes negociar, puedes negociar puestos, puedes negociar ciertas cosas, siempre y cuando no comprometan tu programa de gobierno integral. Para mí el grave error de Opción Democrática fue definitivamente ir con candidato presidencial. Eso fue un grave error. Ellos podían optar a otros cargos. Yo creo que eso fue el tema por el cual José Horacio no pasó. Más de 14.000 votos. Y su partido tuvo una representación pírrica a nivel presidencial. Eso los aniquiló definitivamente. Yo creo que José Horacio debió ser el candidato a la presidencia. Tú dices que ellos no debieron llevar un candidato a la presidencia. No, Edwin, no, no. No, es que no tenía posibilidad a nivel presidencial. No, es que no, pero es lo que te estoy diciendo. No va, o sea, no es que tenían que ganar ahora. No era que el cobrador iba a ganar ahora. Vamos a ver, porque no nos llamemos a engaños. Es lo que estoy diciendo ahorita. O sea, son cuántas décadas secuestrados tenemos. Esto no se va a resolver de un día para otro, no. Pero hay que comenzar a trabajar. José Horacio debió ser el candidato a la presidencia para comenzar su trabajo inmediatamente. ¿Qué es lo que es repetir como diputado? No, no. Ni siquiera senador. Él demostró que tener el suficiente carisma como para mover a las personas y demostró ser, tener un discurso. Debió ser el candidato él. Claro que va a perder. Pero es el comienzo del trabajo. O sea, yo estoy seguro que si José Horacio hubiese sido el candidato ahora, de aquí a cuatro años, señores, y es lo que digo, van a pasar muchísimas cosas de aquí a cuatro años, viene una crisis tremenda y nosotros necesitamos esos discursos, esa opción, esa luz en el camino. Porque cuando lleguemos al 2028, con el desastre que va a hacer este gobierno, nos vamos a quedar otra opción. PRM, opción, Fuerza del Pueblo y PLD. Dios mío, que... No cerremos esto. No, y con Leonel como segunda fuerza política. Leonel, segunda fuerza política, papá. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo.